Nos enteramos que ha habido un tropiezo con Ámbar Montenegro porque supuestamente te cela con Careca, ¿es verdad eso? Aquí a Careca no hay como mirarle, no hay como hablarle porque la niña o mira los ojos o mira mal. Yo me llevo muy bien con Careca, como con todos los chicos y estábamos hablando, es más, hasta él me habló, yo le hablé, viene y le dice, ay, me dice, respeta a mi novio que está aquí alguien que la respete, que sí, que no. O sea, hay que parar el carro y yo te lo dije en tu cara y te lo vuelvo a decir, tú no has comprado a Careca, tú no has comprado a Careca. No es por nada, pero a Careca no hay como verlo, no hay como hablarle porque la niña pasa y te vira los ojos, pero como qué. Sí, yo estaba aquí al lado de Belén, vi que Belén estaba bromeando con Careca, los dos estaban haciéndolo y Ámbar le dijo, respeta a mi novio. Sí, vi que Ámbar le dijo, te lo digo en serio y ahí Belén se enojó. Muy bien, bueno, hay algo que me llama la atención, mucho, y es que ayer se culpaba a Jampoli y a Jocelyn. Y hoy, al parecer se han invertido las cosas. No entiendo también por qué Ámbar se puso molesta por esta amistad. O es que acaso hay algo que no te gustó en particular. Buenas noches, Ecuador. No me puse molesta por ninguna amistad porque ni siquiera estaban conversando. Josué estaba viendo el partido y él le dijo, déjame ver el partido o algo así, y ella lo insultó. Y no tengo por qué mentir, a mí me da igual tu amistad con él o con cualquiera. Lo insultaste y lo único que fue que yo te dije así fue, ¿por qué insultas a mi novio? Respeta, porque luego te falta el respeto y no responde. Nada más fue lo único que te dije y ahí te comenzaste a alterar como loca. Y ahí yo salí y ahí yo te dije, dímelo en mi cara, regresé nuevamente. Y ahí comenzaste a decir que soy una celosa enferma. Ni siquiera te dije nada al respecto de que estés conversando. No, a mí me da igual porque él conversa con todo el mundo como yo también lo hago. O sea, no sé por qué vienes a decir si lo tengo comprado o no, porque ni siquiera es más que mi novio. O sea, no va el caso. Muy bien, pero... Un poco diversa la versión que escuchamos en el video. Mira, buenas noches, Ecuador. Quiero dejar algo muy en claro, muy en claro. Es que lo que pasó ayer con Ámbar, sí nos estábamos hablando Ámbar, no estabas ahí. Estábamos conversando incluso del partido, que sí que no. Y luego él también me hizo una broma a mí y yo se la devolví la broma con él. Él es muy bromista con los chicos y aquí todos están decididos que él bromea. Y lo único que yo hice fue también ese abromearle. Yo soy así, ¿me entiendes? Soy muy amistosa con todos los chicos y no a todos, ¿ya? Y tú eres la menos indicada para decirme a mí que luego me faltan el respeto. O sea, a ti también te faltan el respeto porque tú se los permites. Yo no me quiero rebajar a tu nivel, no voy a discutir. Nada más, tranquilo careca, no te vuelvo a hablar nunca más. Estábamos hablando, sí hablamos. No te vuelvo a hablar nunca más. Y tranquila, no me lo vuelvo a secar a su cariño. Muy bien, muy bien, muy bien, pero... Ok. Queremos saber qué fue lo que pasó porque hay una versión que sí estaban conversando, otra que no, otra que dijo que sí, otra que dijo que no. Queremos saber. Como caballero, yo sé que no vas a hacer quedar mal a una mujer y vas a contar lo que en verdad sucedió. Se acabó el programa, yo estaba sentado en la parte de la escalera y estaba viendo los goles del partido de fútbol de la tarde. No lo había visto. Estaba viendo, llega Belén y me dice, hazte para allá porque me quiero sentar. Yo me hice más acá. Me hice más acá y seguía viendo yo el partido. Ella se paró y justo después de menos de un minuto se sienta justo delante de televisión y no me dejaba ver. Entonces yo le dije, Belén, ¿cuál es el chiste? Me haces que me mueva de acá porque te vas a sentar supuestamente al lado mío, te quiero sentar. Y te sientas ahora al frente del televisor. Yo no le escuché lo que dijo, pero Ámbar después me contó que me había insultado. Yo no le escuché. Yo se lo dije, yo se lo dije a Ámbar, yo no le escuché que me insultó. Eso fue todo lo que le dije a Belén. Yo solamente me quedé callado. Y ella creo que, o sea, no sé, algo me dijo. No le escuché si me insultó o no. Pero algo me dijo y cogió y se movió. Y ahí justo pasaba Ámbar y Ámbar parece que escuchó lo que dijo y Ámbar le dijo que no se pate al respeto. Y ahí ya se quedó el problema entre ellas. Yo no me metí más, yo no opiné más. Me quedé callado. Muy bien. Muy bien, señores. Bueno, chicos, vamos a dejarlo esto por el momento. Ustedes tendrán que resolverlo. Yo creo que, de hecho, como lo has dicho, ya no tienen nada más que hablar. Y prefieres mantenerte al margen de careca. Pero hay algo importante. No me quedé callado. Gracias por ver el video.